Es el peor Brasil que he visto. Mucha gente dice que el inicio siempre es difícil, pero es difícil porque te puede salir un mal partido o algo. Pero creo que las fallas de Brasil, tanto en sus laterales como en la parte de arriba, es preocupante, ¿no? Es preocupante porque si tú tienes una defensa así, que todo el mundo va a darse cuenta que Alves es un hueco fácil, te van a trabajar por ahí y vas a tener que remontar marcadores como el de hoy día. A Alemania o a España te hacen dos goles y no le empatas. Yo no creo que el árbitro le dio el triunfo a Brasil. Yo creo que es un error del back center, porque no tenía por qué agarrarlo. Está de espaldas el jugador, ¿no? Tú no tienes por qué, porque el árbitro, ojo, está viniendo de lejos, ve la mano, ve el jalón, el otro se tira. Para ti el jalón fue poquito, fue muy rápido. Nosotros lo vemos en televisión, pero contacto puede haber si yo te pongo el pecho, ¿no es cierto? Es un error marcar con la mano, o sea, eso te lo dice cualquiera. Y estás en Brasil, contra un brasileiro y un árbitro lejos, con un montón, nosotros lo tenemos en televisión. O sea, tú ves la repetición, no, no fue, a ver, a ver. El árbitro lo tiene que hacer como dijo Tejada, lo tienes que hacer así. Ya son criterios del árbitro. Pero yo no entendía a Croata de agarrarle el hombro a un jugador que está de espaldas. Yo creo que sí tuvo suerte y Croacia no lo supo ni matar ni empatar, porque tuvo el empate en dos jugadas, ojo.